¿Te olvidaste de tu ex? Sí. A ver, es que es difícil. ¿No puedes olvidar a alguien completamente? Por lo menos la parte que dolió, la estoy dejando atrás, pero ahí sigue, ¿no? Un poco. Total, y la canción como que habla mucho de olvidarte de la persona, más no de las cicatrices y de las heridas que te dejó. Pero no quiero olvidarte. Y yo cuando te extraño. Y yo con los pedazos. Porque siento que es como una oda a la cicatriz, como a siempre recordar lo que no quieres volver a repetir, ¿sabes? 100%. Siempre es como, no te estoy diciendo con la canción que no te olvides de tu ex. No, hermana, hermane, olvídate de tu ex. Pero siento que es importante saber en tus otras próximas relaciones qué aceptas y qué no, qué quieres y qué no. Claro. Y sí, no me olvido de las cicatrices, pero sí me olvido de ti. Ya, de tú como personaje, sí, bye.